Música Viene llamando la marigua, viene llamando al corazón, viene cantando bebé Y como costumbre, realizan rituales acompañados con danza Y ataviados con diseños corporales en forma de culebrilla Los guaspien son espíritus de mi desnudio El color de su piel, más claro que el del Wobland Y tanto hombres como mujeres, van cubiertos con damagua Decorados desde la cabeza, desde la cadera, hasta la mitad del muslo Los hombres tienen el cabello largo hasta la nuca Y llevan un collar de semillas de colores café y blanco Las mujeres tienen el cabello largo hasta la cintura Con collares hechos en semillas que le llegan hasta el ombligo Y se pintan con agua, al igual que los hombres Tienen un lenguaje autóctono o nativo Sin intervención de otros Con palabras como takur, chicha El guandam dejó a los guaspien invisibles en esta tierra Y con poderes espirituales Chimie Los mandó a vivir en otros espacios de este mundo Y en este mundo invisible Dejó a los guanam sin el chumie Los espíritus guaspien son poderosos Al trasladarse a otros mundos Saben el manejo de todos los espíritus de la flora y la fauna Ayudar Comenzaron a guiar En algunos casos la vida de los bencum Cuentan los mayores Que los guaspien viven por lo general En las cabeceras de las quebradas A las orillas de las lagunillas En las partes bajas de la loma En los charcos Y en las riberas de los ríos y del mar Algunas veces se escuchan voces Murmullos Y se ven en algunos sitios específicos y esteros Como en Félix y el Bagrero Que son los puentes del río También por las playas Son los diferentes lugares donde se encuentran Los guanam Están cerca los guanam Y protegen los peces y los bosques Por eso Hay que pedir ayuda E invocar a los guaspien Para cazar Cultivar Pestar Y realizar Algunas actividades en el territorio Este relato de origen Que hace parte de uno de esos textos Que nos decía Dianita De territorios narrados ¿Se escuchó? ¿Se viene escuchando? Bueno Sí, se está escuchando Estamos 104 personas de Colombia Y otros lugares Porque puede que estén de otros lugares Buenas tardes Oscar Cerón Rivera Guaviare Institución Educativa Tomashipán Desde Florencia Caquetá Desde San Vicente del Caguán Desde Pasto Nariño La Caldera ¿No? Justamente acá Muchos de estos instrumentos También desde allí Compartidos Y todas estas sonoridades Hoy vamos a hablar De esos territorios narrados Y de esas amazónicas sonoridades Pero también Esas andinas sonoridades ¿No? Porque creo que El tema del Amazonas Es un tema Para todas y todos Hoy hablábamos Que esas aguas Que surgen también Desde el Caquetá Precisamente van a nutrir Esos espacios allí Y continuar esos caminos Entonces Dianita Vamos a presentarles Si no hay algo antes Andresito también Como Andresito Barrera Es el compañero De tu torre regional Pero él vive en un lugar Muy hermoso ¿Dónde estás Andres? Cuéntanos ¿Por qué andas allá Con ese paisaje tan espectacular? ¿Dónde es eso? Cordial saludo a todos y a todas Bueno Nos ubicamos aquí Muy cerca Al páramo de Sumapaz Y como bien lo dice Andresito Somos seres de río Los análisis arqueológicos Determinan que las culturas latinoamericanas Son culturas del agua Y por lo tanto Las sonoridades amazónicas Pues hacen parte De las sonoridades De las personas del alto Las personas que viven en los nevados Hacemos parte de ese territorio de agua Y la invitación es a escucharnos Y a escuchar también Las sonoridades de cada uno De los invitados del día de hoy Bueno Andresito Muchas gracias Yo voy aquí Voy alistando entonces esta presentación Para quienes no conocen El proyecto de territorios narrados Cuál ha sido Realmente esa importancia Por qué traerlo hoy a un círculo de palabra Desde diferentes comunidades Y desde diferentes territorios Entonces acá vamos a compartir Esta pantalla para ustedes Con el video documental Que se hace desde el Plan Nacional de Lectura Hace unos años Pero que justamente Nos habla de ese momento En que las comunidades Estaban elaborando este trabajo Estaban tejiendo Esa palabra Ese sonido Y esas imágenes En Colombia Coexisten junto con el español 65 lenguas indígenas Pertenecientes a 11 familias lingüísticas También se habla El criollo palanquero Y el criollo sanandresano La lengua romanés o gitana Y el lenguaje de señas Utilizado por la comunidad Con discapacidad auditiva Estas lenguas son la memoria viva del país Y las comunidades que las hablan Son portadoras de miles de historias Y saberes Que hacen parte de nuestra riqueza E identidad cultural Nuestra lengua Costumbre La cultura Tradicional Que no debemos olvidar El Ministerio de Educación Nacional A través del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento Ha creado el proyecto Territorios Narrados Una iniciativa que busca fomentar Las competencias comunicativas De niños y jóvenes De los grupos étnicos del país A mí me gusta leer y escribir Y porque así aprendo Con el fin de contribuir A la revitalización lingüística De sus comunidades En el marco de los proyectos De educación propia Y etnoeducación El Plan Nacional de Lectura y Escritura Reconoce los derechos lingüísticos De los grupos étnicos del país Entre ellos El derecho a la escolarización Y sus propias lenguas Es por esto Que promovemos Prácticas de lectura Transversales Que reconozcan La diversidad cultural Y lingüística De esas comunidades A través de este proyecto El Ministerio fomenta La producción De materiales de lectura Escritos En lenguas nativas Y se crean comunidades De aprendizaje Alrededor del lenguaje La cultura Y la educación Tal como lo determina La Ley 1381 de 2010 De lenguas nativas En este momento Estamos en un proceso De construcción O de elaboración De libros Hechos por nosotros mismos Para la conservación De nuestra identidad cultural El Plan Se encarga de brindarles Acompañamiento pedagógico A las comunidades participantes A través de talleres En donde se destaca El trabajo comunitario La importancia De la tradición oral Transmitida por los mayores Yo me encuentro Transcribiendo aquí La forma De cómo nuestros abuelos Jugaban En el tiempo De ellos El reconocimiento De sus sistemas simbólicos Y todos los lenguajes Que habitan Y dan sentido Al territorio Bueno, estoy aquí Dibujando El juego De San Juan En los talleres La comunidad En general Se encuentra Recreando Toda la vitalidad Cultural De su territorio Ellos han explorado La colección semilla Que entrega El plan de lectura Y se han dado cuenta Que hay una diversidad De textos Y una diversidad De formas De narrar Lo que pasa En su territorio Y al verla Al apropiarse De la colección Y ver los distintos tipos De libros que hay Han querido producir Sus propios materiales De igual manera El proyecto promueve El uso y apropiación De las tecnologías De la información Y las comunicaciones A través de la entrega De un kit Para la producción De contenidos digitales Audiovisuales Permitiendo el registro La divulgación Y el uso De estos relatos En las escuelas La narrativa De un anciano Filmado La escenificación De un mito Cosas de esas Hay muchas posibilidades Más allá del libro Yo insistiría En que el libro Es importante Y es una base Pero tiene que Abrirse mucho más Digamos A las posibilidades Electromagnéticas A través de territorios Narrados Tendemos puentes Para el reconocimiento De la diversidad Cultural del país No solamente Para la construcción Del individuo Que es el niño Hay que Traer a la escuela Para que pueda Entender el mundo exterior Sin negar El mundo propio Entonces Para que Aprende este mundo propio Hay que poner Por escrito Estas tradiciones Donde pueda estar A su disposición En función De lo que decidan Los educadores Todos estos contenidos Y territorios Nada Está buscando esto Es una iniciativa Muy buena Gracias a un trabajo Concertado Con las autoridades Tradicionales Las organizaciones Y las instituciones Etnoeducativas Comunitarias Se abrió otra ventana Para potenciar La escuela Como dinamizadora De esa riqueza cultural Que comparten En los grupos étnicos De nuestro país A través de sus proyectos De oralidad Lectura Y escritura La cultura La tradición oral Siempre se ha vivenciado Desde la oralidad Como la palabra lo dice Y es importante Para nosotros Desde la etnoeducación Escribir todos Esos conocimientos Para que puedan Permanecer A través del tiempo Y que mejor manera Que tenerlo escrito También se realizaron Mesas de consulta Con expertos En etnoeducación Lingüística Antropólogos Docentes Y coordinadores De educación De las comunidades NASA Wounan Emberachamí Emberacatío Murui Cubeo Sisicuani Yukpas Aruacos Kogi Wihua Cancuamos Guayú Entre otras Esperamos Esperamos Seguir Fortaleciendo Fortaleciendo Este proceso Que queremos Sacar adelante El plan nacional Nos está permitiendo Que nosotros Podemos publicar Esas nuestras Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Y que esto sirva Como herramienta Pedagógica De generación En generación Y así fortalecer Nuestra cultura A este trabajo Se sumaron Destacados Escritores Indígenas Como Hugo Jamioy Freddy Chicangana Miguel Ángel López Así como Del asesor Para la formulación De la ley De lenguas El doctor John Landaburu Territorios Narrados Cuenta hoy Con una colección De materiales De lectura Escritos En lenguas Nativas Con traducción Al español Elaborados Por docentes Estudiantes Y comunidades Vinculadas A los procesos Etnoeducativos Comunitarios La educación De no otra parte Que los cuento Maestros Y estudiantes En ese ejercicio Del desarrollo De las competencias Comunicativas Y particularmente De la producción Textual Han elaborado Unos libros Maravillosos Y de esta manera Estamos avanzando En el concepto De la calidad Educativa Y en el concepto De pertinencia Que también Es muy importante Asimismo Se está construyendo La red de saberes En lenguaje Cultura Y educación Que se ha convertido En un espacio Para el intercambio De conocimientos Prácticas pedagógicas Y divulgación De los avances En los proyectos De oralidad Lectura Y escritura Desarrollados Por los grupos Etnicos Que es la interculturalidad Esa interculturalidad Que se desarrolla A través De territorios Narrados Siento Que nos permite A nosotros En este momento Tener ese contacto Que no teníamos antes Y es muy significativo Y a partir de ahí Han resultado Diferentes ideas Y propuestas De todos Para mí fue Grandioso Tener contacto Aquí Con el pueblo Nasa Con el pueblo Wayú Con todos Los pueblos indígenas Del país De esta manera El ministerio Contribuye A que la lectura Y la escritura Se conviertan En herramientas Reales Para la revitalización De las lenguas nativas Y los saberes Ancestrales La memoria Colectiva El fortalecimiento De la identidad Cultural Y la construcción De una educación Pertinente Y de calidad Para todos Los colombianos Y colombianas Este video Yo creo que Este pequeño documental Nos habla muy bien De lo que implica Y de lo que ha sido Este proyecto De territorios Narrados Es una colección Muy bella Digamos que Ha hecho un proceso De recopilación De muchos De los saberes Ancestrales De diversas partes Del territorio Como allí lo nombran Y en este punto Entonces quisiera Que pudiéramos Articularnos Y darles El espacio Y el tiempo Para que empiecen A contarnos También un poco Sus experiencias Sus saberes En torno Justamente A esa lectura Con la que arrancamos Al origen De los espíritus En la selva Yo sé que seguramente Muchas de las personas Que están acá Conectadas En este momento Habrán escuchado De su abuelo De su tatarabuelo O de tatatataratataratatatataduelo Alguna historia O mito De origen En torno A esos espíritus De la selva Cierto Entonces Profes Quisiéramos Saber Quién tiene Alguna historia Algún mito De origen Alguna historia De origen Respecto A la selva Que nos quiera Compartir Para abrir El espacio A la conversación Y escucharlos También a ustedes Un poquito Sí, soy un profe de la historia para los llanos del Yarí, acá en San Vicente del Caguán, que se habla mucho del carro fantasma en la sabana del Yarí, que siempre se escucha un carro y la gente espera que llegue, que llegue y jamás llegue ese carro. Eso es en los llanos del Yarí, límite de Caquetá, Guardiare y el Meta. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, Luzdari Manchola Rivera, pido la palabra. Siga Luzdari. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablan y la historia? ¿Desde dónde nos hablan? Sí, señor. Desde San Vicente del Caguán, la historia es, pues, mi papá me contaba que cuando él estaba pequeño, vivían en el campo, pero eso era en el Huila. Y lo mandaron una vez al monte a traer la leña. Él se fue. Le estaba cortando allá la leña cuando sentía que le silbaban y le silbaban y él miraba para todos lados y no veía nada. Y se trataba de seguir el silbido. Entonces, dijo que había vuelto hace un tiempo y se devolvió y le dio miedo y llegó. Y entonces nos contó. Y me dijo, no sé, pues, los espíritus de la fe. Que me andan llamando. Entonces, nos contaba que habían tantos mitos. Entonces, pues, yo soy profesora de la parte rural. Y yo me acuerdo mucho de eso y yo sufro mucho cuando me toca quedarme sola en el campo. De noche, de día me aguanto, pero de noche son las seis de la tarde y yo ya tengo mucho miedo porque me acuerdo que decía a mi papá que le silbaban y le silbaban y lo estaban embobando y no lo estaban haciendo perder. Entonces, los espíritus existen buenos o malos, pero existen. Eso es todo. Gracias. Bueno, Luz Dari, muchas gracias. Continuamos con la palabra. Habría mucho que replicar de esas historias, pero vamos a seguir con este diálogo. Y en el orden que se vienen presentándole el chat, sigue Gladys Salazar, que nos dice, en una montaña de Putumayo, una experiencia que nos quiere contar. Adelante, Gladys. Y se prepare a Patricia Gómez y a Alexander y Laura Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Ya se iba a anochecer. Yo me puse a llorar. Caminaba, decía, no me devuelvo porque de pronto me pierdo más. Y me puse después a orar y a pedirle a Dios que me ayudara para salir de esa parte porque le tengo mucho miedo a las serpientes. Y después de que al rato de estar caminando, como más de media hora, escuché una motosierra por allá bien lejos y me fui por el ruido de la motosierra hasta llegar a un potrero. Cuando llegué al potrero, entonces me ubiqué, vi una casita y fui a dar a una casa de un estudiante y les daba risa de verme a mí como iba de embarrada, de sudada. Y, profe, ¿usted qué hace por aquí tan lejos de la escuela? Les conté y quedé admirada porque pues yo perdida y mandaron un niño de seis añitos a que me llevara a la escuela nuevamente. Ese día tuve esa experiencia, me dio mucho miedo de ahí en adelante. ¿Procuraba observar bien por dónde caminaba o le pagaba a algún jovencito para que me acompañara cuando tenía que salir a reuniones? Gracias. Bueno, muchas gracias Gladys, que está allí desde el Caquetá. Patricia Gómez, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos madre e hija de la institución educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare. Somos paisas. En Antioquia, donde nosotros, se escucha mucho algo sobre los colibrís. Los colibrís son portadores de buenas y malas noticias, dependiendo el espacio donde uno se los encuentre. Si se ven en la ventana de un hospital, dicen que a alguien muy cercano a uno, pues va a partir. Pero si es en una finca, si usted está con su familia y todo, entonces son portadores de buenas noticias. Entonces, la verdad, acá en San José, muy pocos colibrís he visto por acá. Y pues, yo pensaba que todo eso era mentira, pero ahorita en enero, tuve la oportunidad de ver un colibrí que llegó a la ventana de mi casa. Y a los ocho días, una catástrofe. Entonces, como que ya estoy empezando a creer en eso. ¿Cierto? Muchas gracias. Muy amables. Qué bonito esas narrativas en familia. Y bueno, colibrís, uy, por allá por el lado del Putumayo, sí, precisamente, el Quinde, creo que es que le dicen, si no estoy mal, al colibrí. Tiene muchos nombres. Y como muchos nombres, muchas historias, entonces, hermoso ser. También Pájaro Mosca, Quinde. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? De Pasto Nariño. Ay, qué bonito. Por allá sí que saben de colibríes. ¿Cómo te llamas? Lidia Sousa. En la vereda donde yo trabajo, en los Cerrayanes, la caldera, hay muchos curillos, que son los que llaman en el norte toches, que son amarillo con negro. Los curillos también son como dice la compañera, los colibríes. Acá los curillos empiezan a cantar cuando sienten que va a llegar alguien extraño a la vereda. Entonces, todos los niños saben, viene alguien a visitarlos porque empiezan a cantar los curillos. Qué lindo. De mi escuela siempre, siempre se sienten cantos de curillos. Y yo intento grabarlos, los niños me dicen, están cantando y salimos, no se dejan, no se dejan grabar. Se cañan cuando salimos. Ellos saben, ellos saben, ellos saben cómo van por ahí volando. ¿A quién le canto? En la escuela tenemos una propuesta pedagógica alternativa, se llama Minga de la Palabra, donde nuestro trabajo es principalmente hacer que los niños sean buenos ciudadanos para el mundo, pero buscamos que sus aprendizajes empiecen en aulas vivas. En aulas vivas son sus casas, los caminos, la biblioteca. Tenemos una biblioteca comunitaria que la construimos con la comunidad. Y los abuelitos son parte, son el pilar de todo el proyecto pedagógico. ¿Por qué no están hablando de cierren el micrófono? ¿Cómo? No, que estaba alguien anunciando que cerraran los otros micrófonos. Ah, ya, ya. Pues, no, muy bonito. Entonces, es muy lindo porque se parece mucho a todo lo que ustedes proponen. Y es alternativo. Alternativo, hemos trabajado casi, digamos, en contra de todo lo que se está dando a través de proyectos de investigación, recogiendo la tradición cultural de la vereda y del corregimiento de la caldera. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esas memorias a través de la palabra y de las emociones. Un momentito, por favor, y ya damos paso. Tenemos un espacio en el chat de varias gente que quiere contarnos algo. Entonces, vamos a tratar de poder mediar, sí, Andresito, en este espacio. Pero darle las gracias, entonces, allí, desde Pasto, a esa bonita palabra que nos comparten y que hacemos todos aprendiendo por acá. En el chat, y ya luego miramos otras posibilidades, si alguien abre el micrófono. Bueno, pero por el momento vamos en el chat y nos pueden contar allí desde qué territorio están también para... Quiero participar, estoy desde tal territorio para que podamos, sobre todo, que la participación se vaya por el territorio nacional y de pronto no tres personas solo de Caquetá o algo así, sino que podamos ir contando la palabra, así como aparece Pasto, está San Andrés, está en diferentes lugares. Tejiendo bonito, sí, Andresito, tejiendo con todos. Vamos haciéndole. Eso, Andresito. Bueno, entonces, en el espacio había hablado Gladys Salazar, Patricia Gómez, que ya habló con la hija, creo. Si no estoy mal, si la memoria no me falla. Sí, Patricia. Y seguí a Alexander, no sé quién será, Alexander Epe. Alexander Epe. Pido la palabra, está por acá Alexander. Hola, muy buenas tardes para todos, compañeros docentes de diferentes lugares. Y Andrés, y los demás coordinadores. Alexander, saludo. Gracias, igualmente. Mi nombre es Alexander Epe, como yo lo han dicho. Hago parte como docente del Centro Intercultural Indígena del municipio de San Vicente del Caguán. Está ubicado en los diferentes... Las sedes que conforman están ubicados en diferentes partos, diferentes resguardos del municipio de San Vicente. El cual, de antemano les pido disculpas por los compañeros, de pronto algunos, que no han podido comunicarse. Pues están en los resguardos, en los territorios y en ocasiones es mala la comunicación. Entonces, de antemano le pido disculpas a nombre de ellos. Respecto a la... Respecto a la historia narrativa, quiero hacer énfasis al compañero docente que primero habló, que habló acerca del carro fantasma. La vez pasada, al año pasado, antepasado, que yo estaba trabajando como docente en el resguardo indígena de Emberachamil, la libertad número 2, el conductor que me llevó ese día, me decía que él hacía viajes para esos lados del llano, para el llano del Yarí. Y que en cierta ocasión iban, y que cuando hacia el lado de atrás, un carro como un estilo de camioneta, que iba atrás de ellos, y le había dicho, no, pero ese es Julano de tal que viene y viene a alcanzarnos. En eso ellos, les había tocado que les tocaba entrar a una finca, dejar una remesa, descargar, y mientras ellos pasaron, ellos entraron, perdón, supuestamente el carro pasó. Pero que cuando pasó, que escucharon, solamente fue el rumbido, porque ya la luz no se miraba. Entonces, que ellos dijeron, ¿eh? ¿Quién sería? Entonces, cuando salieron otra vez al lugar, digamos, ya para continuar el camino, miraron, y que no, que señas de carros, nada. Esa es una historia de, digamos, como haciéndole, argumentando lo que decía el compañero docente que habló acerca del carro fantasma. Sí, señor. Gracias, profe Alexander. Mil gracias, Alexander. Vale, listo. A usted. La historia que ya también nos había comentado el profe Dago, las historias cambian también de territorio, ¿no? Entonces, la idea, mis profes, vamos a tener un espacio más largo, digamos que vamos a estar aquí un tiempito, y vamos a tener el tiempo para poder seguir compartiendo nuestras experiencias. Tenemos otras temáticas también, desde las que queremos ir hilando la palabra por el momento. Entonces, vamos a dejar en un stop, como las personas que han ido pidiendo la palabra, para que lo puedan intervenir y puedan hablar un poquito más adelante. En este momento, pues, entonces, quisiéramos hablar y contextualizarlos un poquito a todos. Nosotros estamos llevando esta tertulia, que es la tertulia número uno, es nuestra primera tertulia que realizamos en medio de este proceso de formación que están recibiendo, o que estamos compartiendo con los profesores y profesoras de las sedes que han sido focalizadas, pues, en los departamentos de Guaviare, de San Vicente del Caguán, del Caquetá. Entendemos que hay docentes también de otros territorios que seguramente estarán trabajando con los tutores de esos territorios. Entonces, tendríamos, vamos a tener otros espacios de tertulia también para seguir compartiendo en torno a otras temáticas. Entonces, vamos a darle paso. Nuestro compañero Andrés Barrera, que él también nos trae otra temática desde esa colección de territorios narrados. Quisiera mostrarles rápidamente, profes, voy a presentarles pantalla. Quisiera mostrarles rápidamente la ruta por la que ustedes pueden tener acceso a la colección de territorios narrados. Digamos que esta colección ustedes la van a poder encontrar allí en la web. Entonces, quisiera mostrarles un poquito cómo es esa ruta. Denme un segundito mientras les comparto pantalla. Y mientras tanto, entonces, nuestro compañero Andrés Barrera, pues, va a ir alistándose para el siguiente momento. Gracias, Dianita. Bueno, y nos vamos preparando los orgullosamente campesinos y campinas, los que tienen su huerta y pueden llevar esa palabra y la semilla también compartirla con los demás compañeros. Y, claro, como dice Diana, conectar todo a partir del discurso y sus diferentes formas. Entonces, en esta colección, como Diana lo va a presentar ahora, la colección de territorios narrados, vamos a encontrar diferentes tipologías textuales para trabajar en el territorio. Bien, ya les estoy presentando aquí. ¿Ya pueden ver pantalla? Sí, Dianita, ya me halla parte. Listo, pero, ¿sí la pueden ver todos? Vamos a dar unos segunditos en lo que logra cada uno de los... No, yo no observo. Vemos unos segunditos en lo que se va conectando cada uno de los computadores o de las redes. Entonces, básicamente... Sí, sí, ya lo puedo ver. Listo, muchas gracias. Básicamente, ustedes lo que van a hacer es en el buscador de Google, pues van a colocar allí colección territorios narrados. Y allí... Y cuando ustedes hacen eso, pues los van a lanzar directamente a esta página, que es la página del Ministerio de Educación Nacional. Allí ustedes van a encontrar, digamos, a grandes rasgos en qué consiste el proyecto Territorios Narrados, desde cuándo empieza a ser implementado este proyecto, un poco también como las zonas a las que ha llegado el proyecto de Territorios Narrados, que también tiene mucho que ver, pues, con el video que vimos hace un momento. Y lo que más me interesa es que ustedes logren cómo visualizar es ya la página de la colección, donde se encuentran las colecciones. ¿Pueden ver esta nueva página de Biblioteca 2.0? Sí, ahí vemos la página de Leer Mi Cuento. Ajá. Bueno, en algunas conexiones de internet puede tardar un poquito. Las colecciones, digamos, que se han estado trabajando desde el Ministerio de Educación Nacional Profes, y dentro de estas, pues, se encuentra Colección Territorios Narrados, que es un poco desde la que estamos trabajando el día de hoy. Y allí, si ustedes le dan click en esta colección, pues, bueno, ahí ya van a encontrar los textos que se han podido editar y publicar en medio de este proyecto de Territorios Narrados. Hay una guía que es de uso pedagógico de la colección Territorios Narrados, que es esta primera. Y ya, de ahí para abajo, ustedes se pueden deleitar con muchísimos libros de varias partes del territorio. Entonces, está Tesoro de Quilcacé, Las Marías, Danzas Guapireñas, Héroes de mi Pueblo, Cómo Canta, y bueno, si se dan a cuenta, acá en la parte inferior, van a encontrar varias páginas, ¿cierto? Le dan click a otra, a la segunda página, y allí se despliega, pues, otras posibilidades, otros textos. Y así sucesivamente, queríamos como que ustedes pudieran hacer el reconocimiento de la ruta para tener acceso a la colección, para que puedan revisar ya más detenidamente, pues, en sus casas, que puedan explorar estos textos, que seguramente van a ser de mucho provecho y les va a gustar mucho desde cada uno de los territorios en los que ustedes encuentran. Entonces, ahora sí, Andresito, tienes la palabra. ¿Andres? Sí, Dianita, ya estamos aquí. Bueno, mientras... Ah, listo. Dale, tienes la palabra. Bueno, y dentro de las diferentes temáticas de territorios narrados, tenemos una en particular que nos interesó a nosotros como tutores y sobre todo porque genera una serie de estrategias que están ligadas a la comunidad. Yo en este momento, y Andres me decía cuando estábamos haciendo la planeación de todo el trabajo, me encuentro en el fogón. No sé si alcanzan a ver nuestro fogón de leña aquí en el territorio muy cercano al páramo de Sumapaz, el fogón de leña es y será siempre un elemento importante dentro de la congregación de la familia y la familia como eje central de las narraciones que tejemos todos a través de los abuelos, de las abuelas y de los diferentes actores que hay en nuestra comunidad. Y frente a territorios narrados, la colección que Diana presentaba ahorita en la página web de Colombia Aprende, quisiera compartir tres que hay allí que digamos que ahorita por lo que estoy en mi celular no les puedo presentar la tapa. no sé si Dianita puede ahí desde computador o Andresito o Zapata compartir las tapas que aparecen en el primer en la primera página de territorios narrados y para entrar ya en el tema vale Andresito eso, gracias. Ahí aparecen las tres tapas de tres libros que queremos presentar y que es temática uno con el fogón pero dos con las plantas que tienen que ver con medicina tradicional pero también gracias Andres gracias Diana y digamos que como marco de este ejercicio de territorios narrados uno es que un trabajo cooperativo de estudiantes artistas padres de filia de los abuelos recopilaron las diferentes narrativas en torno a diferentes temáticas como lo planteaba Diana hace poco la temática del origen la temática que tiene que ver con los mitos y leyendas de los diferentes territorios así como también la temática del fogón que es la que Andres ya nos presentó ahí ese material que podemos descargar que podemos mirar y observar y en el fogón como acá en el fogón de mi casa y en el fogón que cada uno de los hogares tiene Fomagata sería la divinidad que teje a través del fuego pero también el hogar viene de hogareño y viene de conexión o tejido a través del pálpito vital y en este libro del fogón que se realizó en la institución educativa normal la inmaculada encontramos algo bellísimo y son una serie de recetas de la zona de Telenví en Barbacoas Nariño y encontramos diferentes dulces diferentes postres con ingredientes naturales de la región así como platos ayer charlando un poco con los compañeros y compañeras hablábamos del usandao que es como una especie de cocido que todos en el territorio nacional han probado cocido también el encocado de pescado Andrés nos hablaba Andrés Zapata hablaba del encocado ayer y con todas estas reuniones digitales sueña uno con poder ir a los territorios a saborear sus platos y sus platillos y sin lugar a dudas otro platillo que podemos encontrar allí es el tapao el tapao a base de plátano y a base de los diferentes aliños del territorio de Nariño entonces desde este frente que es el fogón seguiremos tejiendo esta tertulia del día de hoy que ha encerrado el origen de nosotros como seres de agua también nuestros alimentos y como nuestros alimentos nos llevan a diferentes escenarios de nuestra casa y finalmente lanzamos ya esa posta bella del día de hoy con las diferentes sonoridades los sonidos que tejen y tejemos a través del territorio gracias Andresito yo en ese punto también quisiera como fortalecer apoyar eso que tú estás nombrando del fogón y también desde una experiencia personal porque creo que he entendido que esto del fogón de lo que implica mantener vivo el fuego en el que cocina uno cierto es muy importante digamos que en algunas comunidades en las que también he podido participar y acompañar en distintos procesos el fogón siempre está ya encendido digamos que eso en relación con la mujer lejos de ser podríamos decir una práctica como pensada desde lo patriarcal pero lejos de ser desde lo patriarcal es una práctica que realmente a uno como mujer lo conecta con lo que implica el cuidado de la vida misma como que es cuidar ese fueguito interno tanto de uno como mujer como de los hijos y de todas las personas que están alrededor en la comunidad y por eso es que el fogón nunca 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 se deja apagar siempre está el fogoncito allí uno siempre está pendiente de traer los leñitos para no dejar que esas bracitas se muera sino que siempre esté allí encendida y entonces uno termina de cocinar los alimentos a las seis de la tarde y el fogoncito queda allí en bajo pero al otro día a las cuatro o cinco de la mañana otra vez los leñitos para avivar el juego y para prepararse un tinto una aguapanela y eso en relación con como lo digo con el cuidado de lo que implica cuidar desde el fogón y desde ese fuego y desde los alimentos a la comunidad es algo que yo valoro mucho de las comunidades de estos territorios por ejemplo en lo que nos están acompañando hoy entonces también Andresito quisiera que pudiéramos darle la palabra a los profes sé que muchos de ellos también tienen muchas recetas y muchas historias también alrededor del fogón de lo que implica mantener vivo el fogón de la cocina de los alimentos entonces manejamos como lo manejamos Andres compañeros y todos los presentes teníamos unas personas que han quedado en el chat ya hay algunas personas ya habían pedido la palabra hola la anterior pregunta quedamos con personas pendientes de contar cuentos de origen cierto entonces ahorita pues abrimos algunos los están escribiendo por el chat sabemos que somos 113 personas y escucharlos en estos espacios es complejo tendríamos que convivir un buen tiempo para poder escucharnos todas y todos entonces ahorita también quienes quieran participar la palabra es que nos cuenten sobre esas recetas tradicionales yo quería acercarme un momentico antes de dar espacio para que circulemos la palabra desde ese fogón desde donde también nos están escribiendo entonces buenas tardes soy Edgar Estradas de Tuquerres Nariño desde Curillo Caquetá dice Nancy Lulú Plaza Rodríguez manejar el fogón es como mantener vivo el lector ¿no? qué bonita relación allí de mantener un fogón y mantener el cuidado del fuego que para tantas comunidades es tan importante entonces gracias por esas apreciaciones voy a seguir leyendo por acá rápidamente tal vez no alcancemos a leerlas todas yo quiero meter al fogón las historias de quienes pidieron la palabra ¿cómo hacemos? Susa Sánchez es Linton si la estoy pronunciando bien ¿cómo hacemos para poner en el fogón todas esas historias y cocinarlas? nos toca hacer un buen convite por acá ¿no Andrés? un buen convite Andrésito en el territorio boyacense y cundinamarqués el convite es una fiesta donde no puede faltar la comida y sabemos que en nuestras culturas por ejemplo Sibundoy hablábamos hoy con un profesor con Jairo Hakanamihoy bueno es su segundo apellido el primero se me va pero en Caquetá llegó una comunidad de Inga y él nos contaba hablábamos de ese festival del perdón allí en Sibundoy donde la comida es algo para muchos días y en cada familia preparan un plato y no va pasando de casa en casa dicen Curillo también existe la historia del embotado ¿no? ahí la tienen por si la quieren ver en el chat ella cuenta que trabajaba en una vereda llamada Lisboa de Albania vivía sola y esa noche un niño de 8 años me acompañaba cuando ya siendo las 12 y 40 ya me da miedo llegó una persona le sonaban sus botas como si fueran llenas de agua y cansado se acercó a la puerta de la pieza respiraba profundo se quitó las botas y las escurrió el niño quiso hablar pero le tapé la boca y en el resto de la noche no pude dormir ya cuando amaneció nos dimos cuenta que no era nadie ayayay estas historias que nos ponen así cordial saludo desde Buesaco Nariño también tierra de sol y café el mejor clima del mundo que rico San Vicente Freddy Pardo Gonzalo Pechené quiere participar es un rector que tenemos allí en el Caquetá pero que proviene del Cauca de comunidad también y ha estado participando siempre muy activo ahí entonces también si nos quiere contar algo sobre esas recetas está invitado señor Gonzalo allí es de los territorios rurales de la Manigua también y para otros docentes sí muy buenas tardes para todos los participantes especialmente Andrés gracias por la participación voy a hacer lo más breve posible porque veo que la participación de todos pues como que todos queremos participar bueno yo soy oriente del Cauca llegué hace 30 años al Caquetá y como ustedes bien saben acá hay una leyenda que se dice la Manigua y se llega en el Caquetá y se lo traga la Manigua uno que viene aquí como de paseo pero resulta que la Manigua y acá la Manigua pues son los ríos las montañas y afortunadamente nosotros estamos llenos de ríos gracias a Dios y por lo tanto aquí hay mucho que contar y hay muchas historias que agregarle a esta actividad pero ha sido es imposible pero lo cierto que yo tengo es que acá en el Caquetá hay como dije hace rato se lo traga la Manigua en el caso mío por ejemplo aquí conseguí mi esposa conseguir mi trabajo estoy bien gracias a Dios y yo creo que aquí voy a culminar mis días de trabajo otra cosita así como para en cuanto a la comida acá también se utiliza el jojón en las partes rurales e inclusive la gente aquí de la ciudad de Florencia se va para la zona rural y utilizamos el jojón el jojón es un símbolo un símbolo de unión de familias lo otro es se utiliza mucho la carne asada como en los llanos eso también utilizan el jojón para asar la carne o también se asa entonces son cosas que como se cuentan como cuenta la historia que lo atraen a uno y atrae a las familias entonces bienvenidos al Caquetá y bienvenidos a la a la Manigua muchas gracias muchas gracias señor Gonzalo muy amable también tenemos a Miguel Puerto que nos saluda desde desde Cartagena de Indias cierto dice la gota de agua en el sur del occidente de Colombia se le llama minga al convite que bonito y esos trabajos que también están muy articulados al trabajo de la tierra cierto vamos haciendo la fiesta pero vamos trabajando la tierra vamos corriendo tierra bueno entonces yo creo que son varios 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 mensajes que van llegando acá vamos a darle la palabra si nos quieren contar a quienes venían también en el chat para ir respetando como ese espacio y estoy devolviéndome en el tiempo en la memoria escrita de este chat a ver a dónde a dónde dónde íbamos por acá entonces aquí aquí ya me acuerdo que Alexander Epe siguió Laura Cristina Rincón Martínez si está por acá y nos quiere compartir algo Luis Cortés se prepara hola Laura Cristina hola buena tarde que estás ese ratito por ahí qué bueno que estés sí me alegra mucho compartir este espacio con ustedes de verdad es muy grato yo soy psicóloga me comunico desde Bogotá y pues nada soy de San Vicente del Caguán upa yo no tengo pues una historia o un cuento como los he escuchado anteriormente pero sí quería contarles un poco sobre el Yariseño que me imagino más que digamos que las personas que somos de allá de San Vicente o del Caquetá pues conocen la historia del Yariseño ¿sí? no sé si algunos ya por favor hayan escuchado bueno pues en total es algo muy similar al San Juanero solo que pues es autóctono es un baile típico y característico que funciona digamos elementos rítmicos típicos como el joropo el bambuco el pasillo ¿sí? aportes de los colonos digamos del centro del país y en honor a este Yariseño pues se hicieron también festivales a mediados de cada año obviamente y para este año pues no fue posible por la situación pero igual es muy bonito recordar esta cultura y todo lo que nos representa ¿verdad? este Yariseño lo hizo el maestro Jorge Villamil no sé si lo hayan escuchado sí, claro sí por ahí escuché algo que sí pues de hecho se hace mi profe no se conoce el ejército se conoce el ejército para que nos explique carnavalitos de maiseña desfiles de comparsas carrosas están las reinas todo muy colorido y lleno de muchas flores la canción es muy conocida pues por lo que les comento que es el baile típico pero la gran mayoría no conoce la letra entonces no sé si les pueda compartir un poco de su letra del maestro Jorge Villamil por favor por favor sí gracias yo ya estoy muy sí ya nos ya nos metió en esa intriga me agrada mucho que me guste bueno la canción dice así paraíso paraíso guayabero soy yariseño este es mi canto este es el canto de Amazonia al despertar soy yariseño vengo cantando de San Vicente su futura capital muchas gracias los que vivimos en San Vicente sabemos de qué está hablando la compañera y los que no vivimos también nos fuimos a ese territorio sí claro que sí Laura muchas gracias además que qué interpretación tan bella ¿no? creo que estos oídos este espacio se llenó de esa musicalidad entonces gracias voy a indagar más sobre esas canciones sobre esa letra con mucho gusto muchas gracias que nos une a todos porque estos cantos hablan de esas historias precisamente y de estos personajes o de estos encuentros que suceden en todos los territorios principalmente desde donde nos conectamos el día de hoy entonces sigamos un poquito en el chat muchas gracias creo que seguía por acá Luis Cortés que también quería hablar no sé si está por ahí estamos invitando aquí está el presidente ¿se me escucha? buenas sí señor ¿cómo me le va? muy bien sí señor bendiciones para todos gracias esto quiero comentar de pronto una historia que me contaron hace años en una de las veredas donde yo trabajaba y es con respecto a los pijaus era un grupo de personas que vivían entre Ataco Tolima y el pueblo que se llama Natagaima entonces resulta que eran unos indígenas muy fuertes pero eran caníbales entonces resulta que se levantaron allí y se fueron por el lado de Ataco bajaron una campana de oro que había en Ataco Tolima y se la llevaron contaba que los indígenas se encontraron algunos hombres por ahí de camino y se lo iban ensartando en las lances y lo iban cargando para más adelante comérselo y ese grupo de indígenas vino a dar a la Macarena y en la Macarena fue que una de esas indígenas le contó la historia al señor que me la contó a mí el señor tenía en esa época como unos 90 años él duró 108 años y nos contaba esa historia de ese grupito de caníbales y la parte que más les gustaba comer a los a los indígenas eran las plantas de las manos y de los pies la comían a saíta muy rico compañeros bendiciones muchas gracias para los si hay algún si hay algún vegetariano en el grupo bueno qué bonito Luis gracias por comentarnos Aurora Chacón Pacheco pido la palabra Luzmila Gutiérrez también si está por aquí vamos avanzando un poco y ahorita volvemos a mirar otros contenidos y luego seguimos compartiendo la palabra pero si está todavía por acá Aurora Chacón un saludo voy a mirar los últimos chats que tenemos acá es muy bonito por ejemplo cuando nos contaba también don Gonzalo desde el Cauca que va desde el Cauca pero están en el Caquetá pero Laura Cristina que es del Cauca pero está en Bogotá y en esa memoria y en esos recorridos uno nunca sabe de San Vicente ah exacto de San Vicente del Caquetá pero estás en Bogotá sí entonces ese transitar nos va llevando por diferentes lugares y nos van acogiendo abrazos y sonrisas los pijados del resguardo yaguará de llanos del yarí dice Gladys Armina eh perfecto dice y felicitaron la canción también la gota de agua la aprovecha los saberes previos los saberes culturales de la comunidad y las capacidades de los niños de admiración y de ese espíritu de investigar de indagar de explorar para crear escenarios de aprendizaje significativo podemos descubrir muchas rutas para construir saberes y estos saberes que se adquieren así son permanentes y útiles para la vida de los niños para sus familias y sus comunidades el proceso de aprendizaje se torna en espacio feliz de aprendizaje gracias nuevamente a Lidia Sousa que también tiene un nombre como de otro lugar ¿no? es decir provenimos viajamos ¿cierto Lidia? ese Sousa es muy de acá es muy de Brasil portugués portugués mi abuela portugués y mi abuela brasileña mira esta sabrosura qué cantidad de cosas Dios mío y llegó a Pasto yo me imagino una tertulia con ustedes para disfrutar un buen tiempo por allá lo más bonito es que uno va al territorio y termina hablando un poquito yo voy a Pasto y para el segundo día estoy ya voy a Neiva y voy a Antioquia y ni hablar bueno vamos a seguir un poquito entonces como decía Andresito aunque no nos hablaron un poco de otros platos no sé si alguien nos quiera contar sobre un plato en particular de su territorio antes de pasar a un tema que también tiene que ver con esos territorios narrados el fogón nace de tres tulpas o tres piedras esas tres piedras son los tres pilares fundamentales de la cosmovisión la primera es el papá la mamá y la otra es los hijos y por allí están las mujeres de los hijos que son las que acuñan la olla y de allí se preparan muchos platos pero de allí ha nacido un proyecto que se llama Cocinando Saberes que es transversal en todas las áreas del conocimiento desde allí preparo matemáticas preparo español preparo sociales y preparo en sí todas las áreas junto con los padres de familia los abuelos conocedores de estos platos se los trae acá este proyecto lo traigo hace con unos niños de tercero de primaria luego los tuve en cuarto en quinto en sexto y ahora los tengo en séptimo y esos chicos te escriben te leen ahora en la casa han elaborado proyectos muchos proyectos mucho trabajo literario mucha oralidad con ellos se ha trabajado bastante ellos ya te manejan un discurso te comento ellos tienen en sí ya una emisora se llama teresiano estéreo orgullosamente somos teresianos tuquerreños gracias muchas gracias sí señor andresito qué opinas del fogón ahí de allí del territorio muchas gracias porque sí cuando estuvimos en segundo hoy también conocimos esa tumba y como alrededor del fuego cierto se va compartiendo la palabra y cada quien tiene un tamaño en su banco de pensamiento también allí circular pero el más pequeñito de la familia tiene su banquito el que va siendo más grande y ahí está entonces el chingar el fuego la tulpa y la chagra que desde diferentes lugares va a tener otros nombres muchas gracias por esa palabra quien quiere seguir contándonos a ver si me regalan las palabras que hay que un poquito ocupada pero bueno estoy pendiente de esta tertulia que tanto nos llama la atención porque es una tertulia que realmente merece la atención y es cómo entre los maestros y todas las personas renacemos esa historia de nuestros antepasados mi nombre es Nancy Luru Plaza Rodríguez y soy de Manica Sanare pero llevo aquí en el departamento del Guaviare 30 años 30 años como docente y en diferentes partes de algunas veredas donde uno dice realmente merece Dios nos pone donde nos necesita realmente entonces esas son historias que uno a veces dice cómo empezar a contar y cómo empezar a narrar toda esta historia que desde hace mucho tiempo lo quema a uno y dice voy a empezar a prender el fogón es así que es así que cuando uno empieza a mirar los mitos y leyendas de estas regiones uno dice será verdad que existe la llorona será verdad que existe la patasola será verdad que existe por ejemplo el toro negro pato real será verdad y uno empieza cuando uno es llanero empieza a decir realmente las historias nacen de esas historias narradas de nuestros pasados porque algo ha sucedido algo ha pasado como docente a veces le dicen a uno oiga será verdad que existe la bola de fuego cuando uno dice en los llanos uno sí la ve uno sí la siente cómo empezar a narrar esas historias cuando uno realmente ha visto todo este bolifuegos que existen en los pajonales que en la selva y entonces uno dice serán únicamente los abuelos los antepasados o será que el docente que ha estado en la sabana en la inmensa llanura conoce esa historia y cómo narrarla entonces es así que yo tengo me ha gustado mucho las leyendas porque uno dice cómo empezamos a narrar lo que realmente se vive y se siente en una región del llano tengo un libro que lo voy a mostrar acá es cuentos mitos y leyendas del llano este libro es excelente porque uno dice realmente siento lo mío y desde allí es que nosotros empezamos a realmente como decía José Yolivet cómo y cuándo escriben los niños porque realmente nos gusta escribir cuando empiezo yo a romper el miedo a la hoja en blanco y empezar a escribir todo lo que siente oye y realmente observa en este mundo cotidiano tengo el libro que es de Maní Cazanare esa historia de Maní porque cuando uno dice yo quiero mi departamento yo quiero mi lugar mi contexto entonces uno empieza a tener muchas fuentes esas fuentes son que lo hacen a uno llenarse de ilusión para poder escribir yo tengo muchos escritos y me ha fascinado escribir escribir el libro de la historia del Guaviare y del Guaviari que pronto ustedes lo conozcan o eso es como empezó la historia de San José del Guaviare se llama Guaviare y una unas historias del departamento de aquí del Guaviare que nosotros empezamos con el Ministerio de Cultura y Turismo entonces es como impregnarnos nosotros y romper ese miedo les quiero leer una partecita no mucho porque es bastante extenso pero si es del toro negro aparto real dicen como todas las historias los cuentos llaneros nacieron a la luz de la luna bajo la sombra de las palmas a orillas de un río o cobijados por la fronda de un gigantesco matapalo que se hervía de albergue a los trabajadores del llano en la flecha señaladas para efectuarse las vaquerías una vez pasada la comida se dirigía a la peonada a ocupar sus hamacas o chinchorros en medio de risas chanzas y bromas se comentaba allí las experiencias o aconteceres en las faenas ganaderas de los diferentes atos y el llanero hombre dado a la exageración dejaba volar su imaginación convirtiendo detalles insignificantes y gigantescos a veces con carácteres de tragedia y en algunas otras oportunidades en fábulas que era difícil distinguir lo real de lo imaginario oí de la boca de Saúl la historia del toro negro pato real cuyas raíces se confunden en el mundo del realismo costumbrismo y mitología hermarcadas en un paisaje de belleza y poesía a orillas de un río de los tantos que bañan las sabanas casanareñas el catire melecio un llanero bragado de caballo machiro y toro parado bueno para tirar un lazo a costa del monte amansar caballos componer carne o atravesar un río y lo que más raro encontrar entre la gente del llano fue oculto con una pala hacha o barretón decidió el catire fundarse en un enorme viso donde se contemplaba la inmensidad de la sabana o al caer de la tarde desde el barranco las cristalinas limpas del haricuro y el aguaje de los peajes jugueteando entre las dos aguas miren entonces es como nosotros mezclamos esas esas mitologías con lo que realmente existe en nuestro contexto sentirlo vivirlo y uno como decía Pablo Grisales se pone la piel de gallina cuando nosotros realmente empezamos a sentir que nuestro contexto va de generación en generación pero hay que romper el miedo de las hojas en blanco bueno Nancy un aplauso así en camarita acá moviéndote los deditos excelente muchas gracias que hermosa narrativa y esa sensibilidad para describir allí entonces vamos a seguir dando la palabrita por acá al finalizar tenemos también una poeta con un poema del Amazonas que está por ahí nos leyó esta mañana y la invitamos a compartir entonces Aurora Chacón si está por acá o no sé quién quiere la palabrita buenas tardes ¿me escucha? sí Aurora buenas tardes desde Curillo Caquetá pues quiero compartir un poco sobre los proyectos que nosotros trabajamos acá en la institución educativa del Horizonte nosotros personal más me he enfocado en trabajar con lo de huerta escolar en lo de huerta escolar también hemos trabajado ya con las recetas entonces queremos cantarle una cancioncita aquí con un estudiante una canción que ya hemos realizado pues una de las tantas porque hemos realizado hartas cancioncitas con las hortalizas con el campo y tenemos una que se llama la huerta escolar entonces queremos contar ¿listo de Ivar Pernay? ¿quién va a cantar contigo Aurora? un estudiante un niño y nos puede saludar él antes de cantar mandarnos de Ivar Pernay hola me llamo de Ivar Pernay Chacón hago grado séptimo en la escuela de Horizonte hola muchas gracias por compartirnos tu canción y estamos muy atentos acá a escucharte que bonito un abrazo no se mira que si pueden prender la camarita de pronto para verlos allá cantar el trabajo realizado en nuestra huerta escolar de quién de quién es este machete de quién es ese asadón de los niños de Horizonte que trabajan con tesón somos niños con principios que queremos aprender para ofrecer el futuro sociedad con gran saber con las nuevas estrategias mucho vamos a aprender implementando proyectos que nos dejen gran saber ahora con esta pandemia está tocado adoptar el trabajo desde casa para poder progresar de quién es ese machete de quién es ese asadón de los niños de Horizonte que trabajan con tesón eso es bravo bravo Janita adelante Janita Andrés muchas gracias muchas gracias por compartir esa bonita composición y qué bonito que también sea un espacio para que los niños y los estudiantes con los que ustedes trabajan día a día pues puedan también expresar su voz entonces gracias a ti también por estar participando de este espacio y por compartirnos esa composición que hiciste en conjunto con la profesora muchas gracias quisiera también Andrés leer algunas otras cosas que han estado escribiendo por el chat la profe la profe Gladi Sarmina Sarmina Panche Chocue a través de la lectura se forjará el desarrollo para cuidar y amar por siempre nuestro territorio la profe Sofía Urrea dice bonita frase cuando empezar a romper las hojas en blanco una realidad uno de los miedos que más atacan a la escritura y había visto uno último por acá muy bello para compartir Paola Andrea Caicedo Hurtado nos dice el fogón donde podemos ingresar nuestras historias llenas de alegría acontecimientos miedos experiencias llenas de ilusiones proyectos y metas para brindar nunca terminamos el correr de nuestra vida muchas gracias a todos los profes y a todas las personas que van compartiendo en el chat su sentir y creo que Andresito Barrera pues también se encuentra allí en territorio nos quería mostrar un poco el lugar en donde se encuentra en este momento también la posibilidad es que nos dan estos medios virtuales pues de viajar a partir de distintos lugares en los que nos encontramos por medio de estas pantallas entonces Andres Barrera por favor muéstranos por donde te encuentras bueno caminando el territorio gracias Andres Zapata y a todos a Benita y a todos los maestros y maestras que hacen parte de este proyecto biblioteca y sobre todo que es el narrado lo se está yendo el audio un poquito Andres se nos va el audio Andresito hola es que al salir el para coger señal allí es un poco difícil resulta que él está ahí en la zona rural de Bogotá ustedes sabían que Bogotá tiene el más del 70% del territorio ruralidad aunque en los noticieros solo muestren el concreto tenemos el páramo de Sumapace Andresito está ahí muy cerca entonces vamos a esperar que él se conecte pero mientras tanto Leider estaba por ahí Gasca también no sé quién nos quiera compartir alguna palabrita del fogón de su territorio vamos a pedir disculpas y a todas y a todos no los podemos habilitar Leider apareció pensé que se había ido bravo porque no Leider es un escritor también que se ha ido dando a conocer en estos tiempos a través de los encuentros cuéntanos Leider sí claro muy buenas tardes para todos mi nombre es Leider Gasca de Curillo Caquetá y pues si es la posibilidad para para reclamarles un poemita de vamos de la tierra bueno dice así mi magia ataña tu belleza y destruyes el alma mía cambiando el rumbo de mis días de mi selva y su campo de mis ríos y sus bríos excavan enden y expulsan y diócios sus raudales de basofia a mis caudales refulgentes de vida extraen mi espesa sangre negra y la disparan a mis caudales nacederos quebradas y ríos perfilando cada año y por la misma fecha el hirir la traslúcida magnificencia de mis torrentes de vida respiras el aire limpio que expiro te bañas en mis aguas escuchas mis suspiros diciéndote que volverás siendo polvo a mi nido no soy tuya y tú mi niño siempre serás mío entonces allí en el fondo tenemos el hallazgo arqueológico de Usme es según los análisis de la universidad nacional el hallazgo más extenso en cuerpos hallados de latinoamérica y digamos que la imagen que nos plantean en los textos arqueológicos es la imagen del vaticano latinoamericano el vaticano pues todos reconocen que es el centro de la religión judio-cristiana y aquí se encontraba el vaticano latinoamericano por eso al inicio de nuestra tertulia hablábamos que el territorio narrado latinoamericano es el territorio de agua y las comunidades indígenas que desde el amazonas caminaron hasta el origen como bien lo planteaba nuestra tertulia saber de dónde somos para reconocer nuestros territorios entonces estas comunidades llegaron aquí al territorio suamé muy cerca del páramo de sumapaz que es el dador de agua de todo el territorio latinoamericano generador de ríos como el orinoco el amazonas y toda la cuenca del llano entonces encontramos este paisaje y pero también una imagen surrealista la mirábamos y era un rompoin en medio del hallazgo pero fue a la fuerza como los abuelos y las abuelas se levantaron para que ni un centímetro de cemento ni un ladrillo más sepultara la memoria de los abuelos y de las abuelas del territorio entonces está aquí está cerca a a a a a a el palpitar está allí y y lo encontramos en el canto de las aves y en todos los regalos de la madre y del padre para esta tertulia del día de hoy y ahí la dejo para compartirla con todos y todas en cada uno de sus territorios Muchas gracias Andresito que bonito el agua, la palabra que también tiene toda su poesía en esa descripción como aprendemos, yo que vivo también cerca del territorio, no sabía de este lugar de esa manera, he pasado por allí, lo he vivido de otras formas también, conscientes pero vamos aprendiendo en estas tertulias antes de dar paso al último momento ya para cerrar, que es un momento musical que nos trata precisamente sobre los territorios narrados tenemos a Marta Castillo que complementa con esa ruta que describe Andres y que también todos hacemos parte de que somos tierra de agua que desde el Amazonas hasta estos diferentes lugares entonces no sé si Marta también está por allí con ese poema sobre el Amazonas que nos lo pueda compartir y si no, ya estaba conectadita hace un rato, damos paso para mostrar entonces hola Marta, ¿cómo estás? muy buenas tardes profes muchas gracias profes hola Marta estoy acá ¿dónde estás? estoy aquí en Morelia, Caquetá muy similar a lo que el profe nos estaba mostrando estaba comparando ese lugar hermoso con este unos lotes que por acá están vendiendo en este hermoso territorio Morelia muy cerca Morelia queda muy cerca Florencia nos queda más o menos 25 minutos Marta que si alcanzamos a hacer aquí un baqui entre todos y nos compramos y hacemos una ecualdea de palabras y de canciones y de fogones y todo ay qué maravilla sería una maravilla antes de que lleguen por ahí la capitalizan sí esa es una opción bienvenidas todas esas ecualdeas están muy hermosas esas propuestas en este tiempo se están despertando muchos movimientos así Marta adelante bueno una participación muchas gracias por darme en este espacio mi nombre es Marta Castillo trabajo en el centro educativo rural bajo Caldas también que el profe Gonzalo ya nos lo presentó queda muy cerca de Florencia llevo 27 años en la educación fascinada con este tema de trabajar con niños y compartir con tantos docentes que es una profesión yo creo para mí es la más linda de todas ser docente pues me gusta escribir quiero contarles un poquitico de un libro que hice con mi autoría titula poemas del alma y está dividido en cuatro capítulos entre ellos es escribiendo a la naturaleza uno de los últimos capítulos escribir a la naturaleza entonces este poema cortico titula así pulmón verde rodeada de rodeada de belleza de hermoso estupor te invito a disfrutar lo grandioso del señor llénate de aire puro amigo caminante da pasos seguros respira aire puro disfrútala y conéctate respira y profundiza lo verde de la naturaleza cuídala y dónala dóna te como guardián en fortaleza oh madre tierra oh pachamama que me das aire y comida y que hace estremecer mi alma dándome vida a ti que me soportas a ti que me acoges a ti te debo respeto y por mí contigo me comprometo termina profe que bello profe marta muchas gracias por compartirnos esa creación es digamos lo bonito también de uno poder expresar por medio de las palabras esa relación ese vínculo que uno tiene emotivo y afectivo con la tierra con lo que le rodea a uno entonces es muy bello escucharla y digamos que también el tono de la voz allí siempre le da un toque muy característico pues de quienes somos cada uno de nosotros entonces muchas gracias profe marta por su voz y por haber participado y mostrarnos esas montañas ahí detrás suyo bueno entonces si era Andresito ya estás listo o podemos alcanzar a leer un par de comentarios más o dar un par de comentarios más listo entonces creo que en la lista que llevábamos la profe Idalia Idalia María Ortega había pedido la palabra entonces profe Idalia tienes la palabra perdón si profe Idalia tienes la palabra estás por allí profe Idalia bueno creo que la profe tiene dificultades con la comunicación estás todavía allí espérale buenas suces Idalia Sánchez porque yo no soy Idalia María ah ok es que hay dos Idalias también soy Idalia María pero ya que tú tienes la palabra por favor adelante ay que pena que pena no profe es la palabra soy caldense desde el Guaviare buenas tardes compañeros yo les vengo a saludar desde el Guaviare territorios de amor y paz territorios de amor y paz desde mi hermoso colegio y bella comunidad Manuela Beltrán ¿me escuchaste? creo que si profe te escuchamos pues creo que hay un poquito la conectividad está fallando un poco pero si te escuchamos claro que sí bien gracias a la profe Idalia el profe Mauricio Bravo nos escribía que rico un sancocho de gallina en el fogón de leña saludos totalmente de acuerdo que rico que son los sancochos y las sopas y en general todos los alimentos cocinados en leña yo creo que son únicos e irrepetibles no va a haber un sabor como cuando uno cocina con leñita listo uno de los últimos comentarios o de las personas que estaba pidiendo la palabra para darle el paso a Andresito con el cierre musical ahí está la otra Idalia esperando el turno ya está la otra profe Idalia profe Idalia María estás por allí creo que no está todavía entonces la profe María Durán desde Pasto tertulia oral y visual calentada por nuestro fogón tulpa sagrada gracias por esta maravilla maravillosa tarde de oralidad muy bien entonces Andresito pues te damos el paso para que por favor nos vayas con tus creaciones listo Dianita hay alguien que se llama Miguel Puerto creo que él está desde Cartagena si no estoy mal y nos ha puesto muchos mensajes entonces Miguel también si estás por ahí antes de ir al momento musical dale puedes abrir el micrófono no sé si estás por ahí muy buenas tardes hola para todos los maestros y todas las personas que gracias a ustedes pues he tenido un viaje maravilloso en este en esta última hora con toda la narración que han tenido y la manera como lo han hecho ha sido maravilloso le doy gracias a todos por esa ese etiquete esa esa maravilla de viajar de esa manera y eso lo tiene y nada más lo hace el arte lo hace la emoción de sentir la palabra el símbolo de la palabra y particularmente pues siento que el fogón estuvimos todos de una u otra manera atizando ese fogón que nos dio la propulsión para poder navegar en este en este momento que me he sentido de una manera particular por ser la primera vez pues un poco inquieto pues pero me parece interesante que estos espacios sirvan para eso para en un momento dado coger ese etiquete y volar y navegar a través de la palabra de la narración de la vivencia de cada uno de nosotros los rostros las canciones las palabras las letras las imágenes que se crearon fueron maravillosas sin palabras ojalá que estos espacios se nos presten y se nos den más en otras oportunidades para poder seguir a partir de esto transformando nuestra continuidad nuestra función como maestro le doy gracias a todos ok que bueno Miguel gracias que bueno que bonito gracias Miguel ¿y desde qué institución estás? estoy en la ciudad histórica de Cartagena de Indias gracias a a la fuerza maravillosa institución educativa Ana María Vélez de Trujillo una institución que queda en las faldas de la del cerro de la popa con una población muy particular sí con una cualidad de personas de estudiantes de compañeros una institución afro etnoeducativa y es una maravilla para mí participar y estar con mis compañeros y a partir de eso pues llevarles ese mensaje soy maestro en artes plásticas y doy la clase de artística entonces para mí es importantísimo que estemos recibiendo de ustedes esa maravilla esa vivencia de cada uno de ustedes pues hecho con una película en mi mente y ojalá que más adelante esa película pues poderse la mostrar a ustedes a través de una imagen a través de una narración a través de un cuento en fin de todas formas le agradezco a todos ustedes que me hayan dado esa posibilidad de esta tarde calurosa aquí en Cartagena me imagino que en otras ciudades la señorita que cantó la psicóloga me transportó a su tierra el señor que estaba en la hoguera allá que nos mostró su cocina por un momento me tomé esa aguapanela no con limón y hielo sino me la tomé calientica sabrosita que me refrescó aunque parezca mentira me refrescó la garganta muy amable oye sí a mí me encanta esa musicalidad también de las palabras y las regiones que hemos compartido hoy aquí Miguel yo me voy a escuchar a Hattin me voy a escuchar a nuestro Gabo que siguen vivas y vivos pero también me llevas al colegio del cuerpo allá en Cartagena y hablar de esa Cartagena que está fuera de ese contexto turístico de estas otras narrativas y estas realidades y situaciones porque es que los territorios de palabras también cuentan todo eso bonito y todo esto pero también cuentan como en algunos de los poemas en algunos de los textos que hemos compartido las realidades el poder de la narración hace entonces que también vayamos soltando y liberando ciertos pesares ciertas cargas y desde Cartagena me encanta que bueno Miguel yo estaba hace rato ahí como que uy de Cartagena que bonito que nos comparta y nos llena de esa musicalidad entonces hablando de musicalidad dime claro disculpa quería ya para cerrar de pronto en el caso de nuestros de nuestros escritores personas allegadas acá en la costa que tú has mencionado tuve la posibilidad de compartir con alguno de ellos y en tertulias como esta pero no quizás en este medio virtual sino ya medios más físicos ¿no? con el maestro Raúl Gómez Hattin que ya tiene otra trascendencia y él tenía una manera muy particular de o sea cuando escribía lo hacía de una manera y cuando le hablaba a uno también como decías tú esa narrativa quedó aquí en mi en mi visión o en mi en mi parte creativa y siempre lo recuerdo con mucho cariño además de otros personajes que también tuve la posibilidad de conocer entonces yo colocaba en el chat de que los artistas somos todos lo que pasa es que hay algunos que nacen con la herramienta con el clavo con el martillo el cerrucho para hacerlo de una manera más directa mientras que hay habemos otros que quizás nos cuesta un poco más para poder transmitir esas emociones que son particularmente la esencia del ser humano bueno Miguel creo que lo has hecho nos has transmitido y nos has llevado a tu región a tu memoria a tu arte al arte de la palabra como un lenguaje que comunica y nos toca a cada una y a cada uno de acá y aquí hay muchos comentarios en el chat también a través de esa bella palabra que dices de poder viajar de estos tiquetes que no dependemos de permisos sino que podemos viajar y conectarnos a través de esos elementos entonces bueno vamos a hacer un cierre musical bien bonito con un texto Andrés si si me permite participar qué pena interrumpir no no dale es que la verdad esto es de todas y todos dágale pues bueno muy buenas tardes mi nombre es Alfred Pardo desde la institución educativa rural Guillermo Río Mejía de Balsillas Caquetá el paraíso de Colombia bueno quería compartirles pues aquí en nuestra en nuestra vereda contamos con un proyecto de la cultura de Balsillas del Pato que nació gracias al proyecto de memoria histórica que que se dio en nuestra región entonces allí los niños se expresan de diferentes maneras por medio de la música de la trova para el baile y distintas actividades que ellos desarrollan para para mejorar su 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 aprendizaje para para seguir adelante y dejar atrás la historia de violencia que hemos vivido aquí en nuestra región igualmente también nuestra institución educativa cuenta con un proyecto de la cultura entonces donde los niños de igual manera hacen sus expresiones de diferente forma y pues siempre que que hacemos hasta actividades de lectura pues para calentar pues iniciamos con con una actividad de canto de trova entonces pues quisiera compartirles unas trovitas que que organicé por ahí para esta actividad adelante que gracias bueno entonces ahí me ayudan con las palmitas ¿no? que nos fue el audio que fue el audio espere que ya nos retorna ahí nos prendieron la cámara quien estaba haciendo palmas allá está pero feliz está bailando una compañera Consuelo que está con Consuelo y uno baila yo a veces cuando coloco videos también para compartir en esos escenarios apago mi cámara y me pongo a bailar los videos hola están bailando ¿quién está bailando? ¿ah? ¿tu hija? estaba bailando el profe bueno qué bonito listo ¿no? muy bien por acá quería ver si podía compartir algo bueno dale mejor dicho hágale pues dale Consuelo y ahorita aquí el profe ¿quién yo? con la trovita pero dale ¿qué nos quieres compartir Consuelo mientras llega el compañero de la trova que estaba ahí bueno ah listo profe vea ¿qué quiero compartir profe? que de todas maneras vamos a atrecer el fogón de esta siguiente manera estamos estábamos hablando de espanto me fascina hablar de que me dé miedo que me hablen de espantos pues como yo le había dicho que día que estábamos hablando totalmente diferente la ciudad al campo ¿no? a la montaña a la selva que de ahí es que salen de la selva de las montañas que salen por lo general los cuentos de los espantos entonces por aquí por ejemplo aquí desde la sombra de mi institución de mi caserío por acá contarle por ejemplo la historia de un animalito que le llamamos que el pollo malo él es muy dado que él él chilla como un pollito tres veces en las horas de la noche y sí y o sea yo doy fe de eso porque casi por lo general cuando voy a bañar para acostarnos salimos y el pollito chilla entonces esto mucha gente lo ha visto yo no lo he podido ver pero mucha gente lo ha visto y siempre nos dice que cuando él chilla muy cerquita cuando uno lo escucha muy cerca es porque está muy lejos y y cuando lo escucha uno demasiado lejos porque está cerquita entonces pues era eso profe como compartir lo de los espíritus y todo eso dicen que es un espíritu que le avisa a uno las cosas buenas o malas pues entonces ahí está lo que le comentamos y eso mucho más por aquí si uno se pone muchas historias muchas historias que nos cuentan entonces eso quería comentar bueno muchas gracias bueno ahí bueno entonces del pollito malo vamos a pasar a mostrar ahora sí nuestra otra colección de territorio narrado creo que ya no está nuestra cantante tuvo que retirarse pero es esa relación las palabras cantadas y las palabras contadas y como en cada uno de estos lugares que hemos nombrado la música está presente la musicalidad de la región de ese color en la voz de ese giro regional que llaman ahí de ese saborcito ese asunto pero también la comida que suena como suena la papita era un proyecto que hacíamos en Sumapaz como suena la papa y hacíamos trabajos de paisaje sonoro que eso es otro repertorio bien bonito para indagar entonces quiero compartir con ustedes en este momento voy a ver si me abre la que quiero que veamos directamente este libro que es la colección ellos vienen por números lo pueden descargar acá estoy directamente desde la página de Colombia Aprende territorios narrados ustedes van buscando y van consultando cuáles va gustando más y en fin van explorando y este se llama ¿Cómo canta? Comunidad educativa de Candelilla Río Mira en Nariño y ese ¿Cómo canta? nos va a enseñar desde las palabras precisamente voy a ir aquí bajando me dicen si va bajando también ustedes lo van viendo yo estoy muy concentrado aquí en la pantalla para mostrarles perfecto Andresito gracias compita y bueno entonces aquí siempre ellos cuentan la historia de donde surge territorio narrado pero vamos a ir bajando Candelilla Río Mira la población de Candelilla Río Mira está ubicada aproximadamente a 45 kilómetros del casco urbano de Tumaco tuvo su primer asentamiento con los indígenas Tumac a ellos se fueron uniendo personas de otros lugares como Barbacoa Santiago y Ecuador gracias a esto la población goza de una importante diversidad cultural pero siempre con el predominio de la etnia afro de estas comunidades se cree que la fundación de Candelilla se dio alrededor del año de 1850 las primeras familias eran de apellidos Cabezas y Bamba desde sus orígenes la población de Candelilla se ha dedicado a actividades agrícolas y los cultivos predominantes eran de arroz caucho y cacao y ahí podemos seguir leyendo pero vamos a pasar a cómo canta entonces aquí ellos nos presentan ese conjunto tradicional de la música de Marimba que también es toda una historia tejida donde muchos de los investigadores allí musicólogos musicólogas o personas afines tienen diferentes teorías de dónde viene la Marimba nadie ha podido decir es que esta es la verdad como tantas cosas no tenemos una única verdad entonces dicen que viene del Balafón también de África pero también por allí por Guatemala están también las Marimbas que también pueden haber caminado y desde abajo desde el sur en Barbacoas en Esmeralda allí en Ecuador también tenemos a Papá Roncón que es también es importante como el Gualajo que se nos fue hace años pero que quedó muy presente esos exponentes de la Marimba entonces vamos a jugar un poquito vamos a relajar el cuerpo es como la invitación ahorita y vamos si quieren desde allá ir a moviendo los hombros para afinar el instrumento cuerpo porque es con el que vamos a trabajar acá afinar la voz que es el instrumento musical que tiene uno de los registros más completitos también que puede modular y cambiar y vamos a darnos una respiradita mientras vamos viendo las imágenes el bombo canta así y este este recorrido del mundo este Papá con yuca ahí está además miren esa edición gráfica tan linda y entonces si quieren ir haciendo desde allá vamos a mirar ese Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca y yo voy alistando acá el tambor y ese Papá con yuca puede sonar en diferentes niveles puede sonar muy bajito hasta que yo busco mi registro hasta donde puedo hacerlo más bajito posible van ustedes a intentarlo respiren pasen salivita también relajamos esta parte de los labios podemos hacer así y a donde le nacen cosquillitas porque esas cosquillitas es porque se despiertan esos esas micropartecitas que son también resonantes de lo que vamos a hacer tomamos aire y vamos a hacer el Papá con yuca lo más bajito posible a ver Papá con yuca Papá con yuca como sonaría lo más bajito a ver quien prende el micrófono y nos hace lo más bajito a ver como suena ese Papá con yuca como si estuviéramos buscando la tierra en su centro Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca Papá oiga como sonaría Papá con yuca más arriba como si yo me hela de un niño Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca Papá Papá con yuca Papá con yuca ahora arriba ahora arriba ya no más bajito quien está por allá con ese bajo emocionado no lo suelta Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca vamos a escuchar vamos a escuchar un momentito Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca Papá con yuca Papá ya le metieron merengue dominicano muy bien entonces ahí los vamos cruzando pero este patroncito que estamos tocando recorre toda la extensión del continente para abajo por toda Sudamérica se empieza a desprender empieza a tejerse y empieza también a subir o a bajar o a voltear no sé el continente y llega a esos orígenes de las músicas colombianas por allí en el Patía por allí en el Cauca donde los negros las negras cogen el violín que tenía allí los blancos y les dice vengan para acá y le hacen unas transformaciones y lo tocan de otra manera y lo juntan con tambores y lo juntan con las flautas y luego aparece por allá la marimba y de ahí para arriba hay unos cruces y unas historias que cuentan muchas palabras el Guasá el Guasá canta así vamos a ver cómo canta el Guasá este es muy bonito ¿quién se atreve a leerlo sin que yo lo cante como es para no dirigir esto tanto que conozca el sonido del Guasá ¿cómo sonará esta palabra o estas palabras en un Guasá? aquí está el Guasá ¿cómo sonará ese Guasá? que sí dale más durito puedes sacar tu porque sí porque no porque sí porque no ahí dicen porque sí y porque no nos fuimos con la guaneña vamos para Pasto porque ahí hay otra posibilidad estamos celebrando el onomástico de Pasto uy que bonito bueno entonces que este sea un homenaje para todos estos lugares que siguen en el alma y el corazón bueno ahí va aquí la maraca dice chucu 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 no tengo maracas a la mano pero entonces nos imaginamos la maraca es como aquí no alcanzamos a ver el libro pero este es el Kununo macho entonces como muchas de las músicas y muchas de nuestras cosmovisiones cosmogonías hablan de lo machiembreado esa palabra suena rara pero es el equilibrio entre esas energías femeninas y masculinas y en los instrumentos como las gaitas colombianas está la gaita macho y la gaita hembra en el Kununo de la costa está tambor macho, tambor hembra el Kununo macho canta así dice por qué 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 y si yo le voy buscando la resonancia la palabra para que se acerque más al sonido del tambor por qué por qué por qué por qué por qué y entonces el otro tambor que es el entonces el Kununo el Kununo hembra es el que más canta como la gaita que es la que más lleva la melodía la gaita es la que lleva la melodía va cantando y el macho va ahí haciendo los bajitos ahí caminando haciéndole un poquito de piso pero ella es la que va adornando y aquí dice entonces el Kununo hembra qué es que vos qué es que vos qué es que vos a pregunta qué es que vos 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 cierto ah pero aquí dice falta qué es que vos querés qué es que vos querés qué es que vos querés el otro como iba por qué por qué por qué por qué por qué y otras personas pueden ir haciendo qué es que vos querés qué es que vos querés qué es que vos querés entonces si estuviéramos en un grupote en un auditorio la mitad hace el por qué por qué y el otro que vos querés que es que vos querés porque 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 eso y ahí va saliendo mamá el negro está rabioso y llega yo de arroyo con su ya me lo hago es que es ágil y la rompe ahora la marimba la marimba canta así la marimba llamado piano de la selva come pintón 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 que están todos mis amigos come pintón como回去 ... Bueno, y quiero despedirme, vamos despedirnos también cantando ahorita, ya vamos bajando el número, teníamos mil personas, la guaneña, la guaneña, la guaneña, 199 personas, no sé si suena la guitarra por ahí, ya estoy a oscuras, si suena, si suena, si suena, ya es tarde, ya llueve por acá. Hay un canto que va cambiando según el territorio y le ponen, eso sabemos con la oralidad y la música, entonces allí en la región le pusieron una palabra además, en la otra le quitaron y le pusieron otras dos palabras, entonces este canto yo creo que lo hemos escuchado, hace parte de estos repertorios, en la natividad, en nuestras comunidades afro también, y eso es lo que es bonito, incluso hay un trabajo en el Chocó con la oraloteca del Chocó que se llama así, Ve lo que bonito, que es un trabajo de investigación de mucho tiempo, de Ana María Arango, si no estoy mal, para que lo consulten, es muy lindo, y se van uniendo, yo solo voy a hacer las líneas y ustedes van uniendo, yo voy bajando mi voz y ustedes lo van subiendo. Bueno, así es. Ve lo que bonito, que bonito, que bonito y buenas, con ramos de flores, lo van subiendo. y 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 la estructura de un proyecto, queremos que los territorios narrados sean esto y que ustedes se animen a inspirarse y a inspirar con quienes están para que veamos que esa biblioteca sin libros es posible, sin el libro físico, que tenemos mucho para contar y para ilustrar. Entonces, quien quiera contarnos acá en este momento algo desde su sentir, de las comunidades que se están conectando, y luego Dianita y Andrés, que son compañeros que están en Guaviare y también en el Caquetá, puedan seguir narrando. Entonces, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Dale, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, verdad. Yo quisiera hacer referencia a dos cositas respecto al fogón. Y una es que me parece tan excelente la descripción que hizo el profesor Miguel Puerto y el profesor Edgar Estrada. Porque realmente las culpas son eso, no esa representación de la familia. A mí me hizo evocar mi infancia en mi pueblo, cuando alrededor del fogón, mi abuelo, que como ninguno, contaba las historias. Él nos permitió adentrarnos y apropiarnos de todo el saber literario de nuestro pueblito en ese tiempo, todas las leyendas. Creo que gracias a eso nosotros nos fuimos por la parte de la lectura en mi familia. Y porque aparte de contarnos, el abuelo nos hacía representar lo que nos contaba al lado del fogón mientras nos asaba el platanito con las bracitas. Me gustó mucho lo de las piedritas que ayudan a establecer las piedras grandes de la tulpa, haciendo referencia a que es la familia. Eso ha permitido que ya en ausencia de los abuelos, que lastimosamente ya se ha perdido esa reunión familiar al lado del fogón, ha permitido que nosotros como padres transportemos todo ese saber a nuestros hijos y a los abuelos, para que este don de la oralidad, este deleite por la oralidad, no se pierda. Y a ustedes agradecerles porque miren que nos han permitido, no sé, este goce tan grande en esta tarde, con todo lo que hemos aprendido de las compañeras escritoras, de las compañeras cantantes, de tantas experiencias que uno dice, Dios mío, me estoy quedando corto, tengo que hacer algo más, mire cuánta gente que hace cosas y a veces con tan poco. Entonces, es una motivación grandísima. Un saludo cordial a todas mis paisanas nariñenses y a los que están de acá de Pasto, porque estamos con celebración efemérides de Onomástico. Muchísimas gracias a ustedes. Eso, ayaya para Pasto, ayaya. Uyayay, uyayay. Uyayay. Excelente. Bien, profesor. Sí, me permite. No, es que estoy de todo, sí. Sí. Dale. Bueno, yo tengo una, o sea, para mí el fogón y la tulpa, además de ser lo que acaban de decir los compañeros de las tres piedras, también es algo simbólico. Yo crecí con mi abuelita, ella nos contaba historias y nosotros nos sentábamos alrededor de, en su cama, somos diez hermanos y nos sentábamos todos en la cama a escuchar. Y entonces, para mí, esa expresión, eso es más que una expresión y un objeto, ¿no? Es algo simbólico, el fogón, la tulpa. No existía allí, no estaba, pero era una tulpa, donde nos reuníamos a escucharla. Y a raíz de todas las historias que ella nos contó y todo lo que nos leía, y además era una lectora excelente, un modelo de lectora, entonces, por eso todos somos lectores en la casa. Entonces, y todos amamos la letra, la lectura, las canciones, la música, el poema, ¿no? Y entonces, para mí, esa palabra fogón o tulpa es algo simbólico, que va más allá del objeto físico de las tres piedras. Gracias. Qué bonito. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Doña Lidia Saúsa. Dígame. Muchas gracias. Soy Solsa Baig. Quiero complementar algo de la profe Hidalia. En la cocina, alrededor del fogón, dialogamos, pero también alrededor nuestro corren los cuyes. Unos cuyes creados en la cocina, al calor del fogón, deliciosos. Así es que, ojalá pase esto rápido, quedan cordialmente invitados a comer cuya Nariño. No hay como el cuy, nuestro plato favorito, acompañado con unas papas, con unas yucas, con un ají de con maní. Con unas crispetas deliciosas. Gracias. Tengo el tiquete. Espérame. Y si no, podría estar en un fogón, en la tulpa. Gracias, profe. ¿Algún otro profe que quiera irse despidiendo, decir algo, expresar algo para ir cerrando nuestro espacio? Hola. Sí, adelante, profe. Profesor Luz Dari, tienes la palabra. Nosotros como docentes rurales tenemos el privilegio de compartir alrededor del fogón ese día de la familia, el día de la madre, el día de las clausuras, sí, donde se unen tantas comunidades a compartir un plato y a compartir saberes y actos culturales. Eso me parece que nosotros tenemos el privilegio de vivir todos estos momentos tan bonitos que se vive en el campo. Muchas gracias, profe Luz Dari. Yo quisiera también aprovechar el momento para poderme ir despidiendo de cada uno de ustedes. Me alegro mucho. ¿Profe, me regalan la palabra? ¿Rostros? Claro, sí, señora. Adelante, profe Fanilda. Bien, de acá, de Florencia, acá, que está. Bien, teniendo el gusto de tener como tutora al profesor Carlos, Carlos Andrés Zapata, en lo de biblioteca escolar. Con este conversatorio tan bonito que han participado tantos maestros, pienso que nosotros los docentes tenemos la responsabilidad de llevar a esta juventud otra vez a estos tiempos, a la oralidad, que no se pierda, que miramos que han cambiado y ellos ya vienen pegados como en la tecnología. Y, entonces, debemos de rescatar todos estos espacios para que la oralidad no se pierda en los jóvenes. Gracias. Gracias. A usted. ¿Puedo participar? Sí, adelante, profe María. Y seguimos con la profe Nani Michel, me aparece en pantalla. Entonces, profe María, y seguimos con la profe. Se fortalece la tradición oral. Los saberes propios los aprendimos de nuestros mayores, como lo manifiesta la profesora Idalia, alrededor del fogón. En unión de las tres espacios, compartimos desde niños con nuestros abuelos y ellos nos contaron historias. También nos contaron leyendas, cuentos. Y, ¿por qué no ahora, en esta época donde nosotros estamos en casa, podemos también hacer nuestras narrativas, fortalecer nuevamente la tradición oral y podemos escribir algo donde cuando nosotros salgamos a nuestras instituciones educativas, hayamos escrito, como lo manifestaba también el ministerio hoy en la charla de la mañana. Nosotros tenemos que volvernos escritores para ser transmisores de conocimiento y también eso lo fortalezcamos con nuestros estudiantes. Muchas gracias. A usted, profe María. Muchas gracias por su sentir. Profe Nani Michel, tienes una palabra. Mi nombre es Isabela Daza Mendoza y, pues, les quiero decir un poema. Se llama el poema En la frontera de la vida. Junto al longevo fogón, su silencio, tus canas blancas, se confunden con el humo. Me pareces ausente, abuelo. ¿Cómo duele saber que cada día andas más cerca de la frontera de la vida? Y en aquel canasto donde me enseñaste a recoger la cosecha de maíz, voy atesorando tus palabras. Las moleré, las fermentaré y todos los días en tu ausencia, en tu nombre, una copita, una copita, una copita. Muchas gracias. Felicitaciones. Una copita. Hermoso. Regáleme una copita para mí, de San Vicente. Hermoso, gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir. Profes, hay algún, creo que hay en el chat, algunos profes que han pedido, han pedido de palabras. Estoy revisando allí. Profes, perdón. Lady Natalí Jiménez, que han pedido la palabra por el chat. Tienes la palabra, profe Lady. Gracias. Buenas tardes para todos. La verdad estuve al principio en el encuentro, luego me fui a la otra tertulia, pero de nuevo, apenas se terminó, me conecté nuevamente. Bueno, escuchándolos hablar sobre la tulpa, sobre la palabra. Sí, pienso que la palabra precisamente tiene esa, bueno, tiene muchas formas de exteriorizarse y sobre todo, o sea, tiene muchos significados. Cuando yo le estaba escuchando hablar a la profe Lili Sousa, a quien admiro mucho porque además es mi paisana, precisamente creo que aún cuando en nuestros hogares ya no contamos, o en muchos hogares ya no contamos con la tulpa, está la cocina. Yo no sé que es un lugar también que convoca, que une, y pienso que la palabra, y sobre todo en ese espacio de la cocina, tiene mucho significado. O sea, además de alimentar físicamente, alimenta el alma, alimenta el espíritu, ajá. Y en otras palabras, ¿no? Es una palabra que cobija, es una palabra que protege, que une, ¿no? De ahí que no importa que la cocina sea moderna, cocina es cocina y ella se reúne la familia, ¿no? Entonces eso, agradecerles también el espacio, la verdad, es un espacio que realmente logra distensionarlo a uno. Bueno, últimamente estamos, la verdad, con más trabajo como docentes, pero pues espacios así, la verdad, no importa qué tan distantes estamos, pero la palabra nos damos cuenta que nos une, ¿no? Y no importa que estemos a través de una pantalla, pero el hecho de poder mirar a otros compañeros de otras partes, de San Andrés, de Cartagena, de Quibdó, eso ha sido maravilloso. Entonces, agradecerles por ese espacio, sí, es un espacio, es un regalo, más bien dicho, y pues ahorita que la veo Lili, que hace ratos, no la veo, pese a que vivimos aquí cerquita, pues también agradecerle y decirle que la admiro, es una mujer maravillosa. Yo hubiese querido tener una maestra como ella. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Sogui! A ti, profe Leidy, por compartirnos tu sentir y como mencionaba el compañero Andresito, que lo más bello también es poder escuchar esas sonoridades desde cada una de las voces, ¿no? Porque también, de alguna manera, nos llevan a cada uno de esos territorios. Hay dos, hay dos profes más que quieren intervenir. Vamos con la profe Nancy, y luego vamos con la profe Mayra Durán, para ir, entonces, cerrando. Adelante, profe Nancy. Gracias, Dianita, muy amable. La verdad es que ese sentir tan bonito que hemos tenido el día de hoy nos hace pensar que también estamos en un gran fogón. Ese calor humano que nos va a unir, porque esta pandemia no solamente nos ha hecho despertar ese cerebro y empezar, sino que nos ha hecho unir en la narrativa a la palabra, esa palabra que vuela tan lejos y que, a pesar de lo distante que estamos, nos sentimos tan cerca. Y ese es el calor humano que realmente necesitamos en estos momentos de pandemia. Muchísimas gracias a todos por ese calor humano y ese fogón que estamos prendiendo desde estos días con Vive tu Biblioteca. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. A usted, Nancy. Gracias. Muchas gracias. Profe Mayra, adelante. Ajá. Bueno, yo también les hablo desde Pasto, aunque ahorita no estoy en Pasto, por toda esta situación. Soy profesora de la Institución Educativa Municipal de Victoria, y quiero decirles que he pasado una tarde muy hermosa, recordando muchas cosas. La oralidad nos permite mucho identificarnos con nuestro pasado. Pero también quería decirles que en el fogón los profesores de la Victoria nos reunimos siempre porque la Victoria es una región muy fría. Y en los descansos nos vamos al fogón de la vecina, de al lado, donde está la candela prendida todo el tiempo. Ella nos brinda el café, nos brinda las papitas cocinadas, y ahí nos reunimos a conversar. Cuánto extraño el fogón. Un abrazo. Un abrazo para ti también, profe Mayra. Muchas gracias. Que bueno. Gracias Mayra. Es justo lo que se teje alrededor del fogoncito, ¿no? Porque el fogón precisamente lo que hace es eso, convocar y nos une. Entonces yo creo que estamos igual a ti, muchos de nosotros, extrañando un poco ese calor humano también. Bueno, profes, por mi parte también, quiero agradecerles mucho el espacio. Fue muy grato escuchar cada una de sus voces, cada una de sus experiencias y sentires. Cada uno de estos espacios ha sido muy significativo y lo agradezco enormemente y espero que podamos seguir tejiendo la palabra en torno a estos encuentros que vamos a tener. No es el único, es solamente el inicio. Agradecerles a los compañeros Andrés Zapata, Andrés Barrera, por el trabajo y por permitir también estos espacios y pues a cada uno de ustedes, profes. Espero que tengan una bonita tarde y bueno, pues tenerla. Andresito Barrera, tienes la palabra y el compa Andrés también Zapata para que pueda cerrar el espacio. Gracias. Bueno, a la madre, a la madre montaña, a la madre naturaleza, al padre que nos unió y a las fuerzas dadoras y divinas que nos tienen palabreando hasta tan tarde. Gracias a todos y a todas. Como siempre, ese sentir y ese palabrar, pues va a hacer que este fogón de palabra, de pensamiento bonito y de acciones en la escuela, pues tengan un ejercicio muy bonito en cada una de nuestras bibliotecas o repositorios. La Biblioteca Viva está acá, está el día de hoy y está acompañándonos. Gracias a todos. Bueno, entonces, gracias por eso, por todo. Yo creo que ese país de por allí, de los territorios del sur y cada forma de agradecer, pero cada forma de saludar es un canto que abre y cierra, pero que quedan abiertos esos corazones. A mí me encantaría seguir en contacto con todas y todos. Espero podernos contactar. Nosotros tenemos un canalcito que se llama Vive tu Biblioteca Escolar, que está por YouTube, pero aparece como Orinoquía y Amazonía. Ahí vamos a estar también transmitiendo nuestras conferencias. Vamos a tener una muy linda donde queremos invitar a poetas, oralitores, que van a estar allí, pero también docentes, un docente de comunidad educativa allí, indígena en el Guaviare. Y gente de Boyacá, por ahí, la hija de don Jorge Velosa, para que nos cuente todo ese camino que viene tejiendo junto al maestro y que nos cuenten y que desde allí va a estar. Entonces, el canal queda por ahí a la orden. Me encantaría poder tener esa red de contactos. De todas maneras, voy a dejar por acá, yo lo dejo abierto, mi número en el chat, si lo quieren poner Andresito, Diana, porque está muy bonito ese tejido del territorio. Yo pienso que es necesario en este momento que también estos brazos que se extienden y esas posibilidades de vernos hoy, de encontrarnos en este medio que vemos que sí nos acerca, ¿cierto? Estamos aprendiendo cómo es que nos acercamos desde acá, seguirlo cultivando. Entonces, me encantaría. Nosotros estamos viajando por territorios, compartiendo con las comunidades. Y para cerrar, quiero que esto se cierre con bien una de las ventanas a una persona de las comunidades hermosas de nuestro territorio, llamado como Johnny Rentería, Jane Rentería. Y me hizo acordar de un cantador de bullerengue que murió el año pasado, si no estoy mal. Ah, no, no, fue este añito que se nos fue él, luego de luchar contra una fuerte enfermedad. Y es Johnny Rentería, bullerenguero, por allí de esos territorios de María la Baja. Y quiero que nos vayamos despidiendo, que puedan ir cerrando sus cámaras, pero con el palpitar del corazón del bullerengue. Y este canto que se llama Pareleo Pala, que es todo un juego literario, que es todo un juego de amor y de memoria que hizo Johnny a las cantadoras de bullerengue de este territorio. Entonces, se pueden ir con las palmitas, pero esas palmas al ritmo de ese corazón hermoso que sigue latiendo. Entonces, aquí voy a compartir el video con ustedes. Espero se pueda reproducir en este momento. ¡Suscríbete! Yaya le decía, yaya le decía, ay a Pabla Flores, que cuando muriera, cuando ella muriera, Pabla, Pabla cantaría. Ya sé muy Ulalia, se acabó la Yaya, pero quedó Pabla, hoy canta su hija, hoy canta su hija, Como ella quería, óyelo. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Hoy con sus tambores, canta Pabla Flores, a Francisca Julio, a Francisca Julio, y a Pablo Morales. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Lela, 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 le. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. ¿Dónde estará Eulalia? Pregunto señores, estará en el cielo, feliz en el cielo, cantándole a Chelo. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Nadie se prepara para nuestra muerte. Pabla, 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 Pabla cuña, ya, ya. 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 Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pabla, Pabla cuña, ya, ya. Pegame. Queda uno muy conectado, pero ahí Segiremos compartiendo y hablando. Muchas gracias. Gracias. Cierta a ustedes, a Miguel, a todos. aquí la familia Sousa que bueno sentir que hay personas que están en la cordialidad están en la idealidad de uno, en ese sentir de lo que vivimos y de lo que sentimos, gracias eso que bonito muchas gracias a todas porque todos cuando decían que gracias a nosotros no, eso es de todos, acá lo hicimos posible, por eso está no hubiera salido más bonito si no nos hubiéramos conectado todas y todos más no podemos ay Vianis si señora, sobrina 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 señor saludos y hola nuestro idioma es pay pay, es muchas gracias muchas gracias, pay pay pay, pay pay maestro, muchas gracias por estar acá a todas pay pay disculpe yo fui de todas partes todas ellas muy bellas después no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!